Nosotros cumpliendo la orden del señor gobernador, yo he estado en Murasá de la semana pasada, me junto con todas las empresas que fabrican grupos de electrógenos, estamos iniciando los trámites para la compra de los 7 megas que quiere comprar el señor gobernador de la provincia. En cuanto al agua, yo no creo que haya faltado el agua, creo que todos hacemos hincapié en los problemas del agua, yo creo que en agua estamos muchísimo mejor que hace 10 años, que hace 20 años y que hace 30 años, muchísimo mejor. Que no sea ideal, la situación del agua es cierta, no es ideal. Para que sea ideal tendríamos que terminar el acueducto, el acueducto Las Pirquitas, que creo yo que lo vamos a terminar en el próximo año, creo. Pero no es un tema mío, es un tema de la Secretaría del Agua. Yo creo que hay muchos errores conceptuales en lo que se ha dicho por parte de algunos directores del ENRE, como que el gobernador jamás ordenó una línea de 132 en Santa María, la línea no es de 13,5 sino de 33 en Santa María, esos son datos erróneos, como las lamparitas y todo eso, pero cada uno tiene derecho a opinar y si son opositores más sobre las políticas energéticas, que justamente es uno de las debilidades locales, que no tan solo tiene Catamarca, sino tiene el país, la debilidad energética también en el orden nacional, la oposición critica al gobierno nacional sobre la energía, en el orden local está bien, yo creo que son las reglas del juego, por más que por ahí uno se siente molesto cuando mienten, cuando mienten, como han salido en los diarios, algunas declaraciones de funcionarios donde se miente, se miente, al gobernador no se lo engaña jamás, si yo o alguno de mis funcionarios hubiera engañado alguna vez al gobernador no estaríamos en una función pública, es decir que eso es mentira, y hay gente que miente funcionalmente, es decir que de toda la vida ya es un problema de ello.